El Triángulo de la Bermuda Record El Consciente Vamos solos tú y yo Fumemos un toque Deja que tu cuerpo Con el mío choque Y vas a conocer Sentirte en las nubes Te aviento un super Mientras te desnude Vamos solos tú y yo Fumemos un toque Deja que tu cuerpo Con el mío choque Y vas a conocer Sentirte en las nubes Te aviento un super Mientras te desnude Tranquila serás mi dama Te voy a ser mi princesa Ven pa' acá te aviento un super De esos que te dejan tiesa Venite para encima Pa' apretarte esos melones Que vas a estar mojada Con un par de rosones En todo el cuarto lleno de humo Nosotros dos sudando No digas que no te gusta Si te he visto suspirando Te lo voy a meter completo Pa' hacerte que te eleves Junto con la gran loquera Más placer que pruebe Mientras nuestros cuerpos chocan Aléjalo yo al puraco Que se mezcle en el ambiente Junto al humo De al tabaco No comienza de amor Tampoco de enamorarse De primero todo es solo La gana quitarse Vamos solos tú y yo Yo me pierdo entre tus piernas Pero no te pongas tierna Fumemos un toque Acá nada es amor Solo amota y olor Vamos solos tú y yo Fumemos un toque Deja que tu cuerpo Con el mío choque Y vas a conocer Sentirte en las nubes Te aviento un super Mientras te desnude Mientras te desnude Vamos solos tú y yo Fumemos un toque Deja que tu cuerpo Con el mío choque Y vas a conocer Sentirte en las nubes Te aviento un super Mientras te desnude Cuando sientes esto Sola te enamoras Mami echas humo Como locomotora Me adoras a mí O solo es al vicio Yo sé que te gusta Que perdamos el juicio Por mí te desesperas Cuando contigo no estoy Después de la pedera Ni te acuerdas de quién soy De todas esas veces He perdido la cuenta Que yo te echo temblar Cuando encima tú te sientas Vamos solos tú y yo Contigo voy de a una Te elevo a la luna Fumemos un toque Me te invito a Mary Jane Contigo me pongo al cien Vamos solos tú y yo Fumemos un toque Deja que tu cuerpo Con el mío choque No te déjame Gracias.